Tras la negativa del Ministerio de Salud para la apertura de nuevos sectores en Cartagena, a partir del 1 de julio, también quedaron en vilo otras medidas que se tenían pensadas para el mercado de basurto, luego de haber sido decretado el plan piloto de activación que contempla protocolos de bioseguridad para el comercio al interior de la plaza. Inicialmente el plan piloto estaba contemplado para ponerse en práctica desde el 25 de junio, día en que fue emitido el decreto, hasta el 30 de junio, día en que se evaluaría el comportamiento de los comerciantes y clientes con relación a las medidas instauradas. Luego de ello, de ser el balance positivo, se habilitarían nuevos pasajes y puntos de comercio. Efectivamente, la Secretaría General del Distrito, Diana Martínez Berrocal, quien ha estado al frente de este tema, realizó una visita durante el puente festivo y allí constató el buen desarrollo que estaban teniendo las actividades con los lineamientos que fueron dados.